¿Qué dice? Pablo Montero. Pablo Montero será el invitado especial del norteño Machín. Entonces, otro aliado que se suma con nosotros a la fiesta. Y bueno, ustedes son los primeros en enterarse porque apenas los vamos a subir por todos lados. Oye, y yo admiro mucho la capacidad, la resiliencia que tienen todos los artistas, porque son seres humanos que nos están pregabando un poquito de eso también. No, pues la verdad es que para eso nacimos. Gracias por dejarnos hacer lo que amamos, por apoyarnos, por conectar con lo que proponemos. Y va a ser una gran noche. La verdad es que nos vamos a divertir mucho. Seguirá siendo locura. Sí, hermano, inquieto. Viene ahorita lo de mí, en verdad. Ahorita también tengo por aquí ya el video de... Tenemos dos videos listos. El primer sencillo que se llama Diablo. Y después otro tema en donde hicimos un dueto que se llama Amor Maldito. Oye, y nada más de lo de Pablo, ¿sólo va a estar este 24? ¿O ya se integra total a la que va a ser concepto? No lo tengo mucho. Ah, verdad. La verdad es que está muy prendido, yo también, de hacer algo juntos. Ya venimos platicando desde hace tiempo. Y sí, ya se va a quedar con nosotros. Haciendo, luego, cuando se pueda. Que esto es también lo lindo de este proyecto, ¿no? Que cuando tienes oportunidad te subes y entonces unos suben y otros bajan. Y entonces nunca es igual. Que esto también lo hace siempre tan dinámico y tan divertido. Total. Oye, yo no sé qué decirte. Eres idéntico a tu mamá. ¿Ah, sí? Nunca lo había visto. Hasta ahorita la idea que subieron. El jefe, sí, sí. Es igualito. Además, si vieras cómo nos expresamos y eso, todavía nos parecemos mucho más. ¿En serio? Sí. Y físicamente hablando, los dos han de ser gemelitas. Ojalá decir cuando van caminando. Sí, jefe, sí, sí, sí. Feliz ahorita que estuvimos ahí con el jefe. Gracias, Ceri. A ustedes, gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿cómo se hace?